¿Qué es la reforma laboral? No solo la caída del gobierno, sino que España entrara en una situación de crisis y de campaña electoral que impediría hacer esas reformas estructurales que son absolutamente imprescindibles, que se terminen en los próximos dos meses para que este país salga adelante. En ese sentido yo creo que el debate de Estado de la Nación no tiene nada que ver con los presupuestos del año 2011, que es otra materia, que llegará a su momento y que se discutirá y que desde luego Coalición Canaria en este momento no tiene prejuzgado, como muy bien dijo ayer el presidente del gobierno, cuál va a ser la decisión de Coalición Canaria. Porque primero, tenemos que llegar al otoño sabiendo que el Partido Socialista ha cumplido los compromisos presupuestarios que acordó con Canarias y con Coalición Canaria y ese balance se hará en el último trimestre del año. Y segundo, cuáles son los presupuestos que trae el Estado, cómo van a significar esos presupuestos para Canarias y segundo, si corrige la congelación de las pensiones.